Bueno, estábamos hablando de que desde la formación de la tierra, la biodiversidad ha ido desarrollándose, ¿verdad? Y ha ido evolucionando, ¿no? Les había recomendado el libro de cómo se formó la diversidad ecológica del Perú, un libro muy interesante que habla básicamente de qué factores influenciaron en la formación de la biodiversidad. Y habíamos hablado de los Andes también, ¿no? De la cordillera de los Andes como un factor importante para tener mucha riqueza biológica en Sudamérica, en especial en Perú y logístico en Cajamarca también. Les estaba mostrando esta imagen, ¿verdad? Del país en donde nos indicaba básicamente que era un país andino amazónico, ¿verdad? Un país andino amazónico. Y que, bueno, la mayor parte de la concentración de la población está en la zona de, en la zona árida, ¿no? En la zona árida de, y en el desierto, en el Perú. Y, bueno, que la cordillera formaba esta parte importante para la formación de ecosistemas, ¿no? Les hablé un poco del Igneo, de Humboldt, de Bonplan, y para el caso de Cajamarca, pues, de estos tres últimos, ¿no? Junto con Martínez, Compañón y Raimondi, ¿no? Y la importancia también del estudio de la biodiversidad de grandes científicos, ¿verdad? Habíamos hablado de los hotspots, ¿verdad? O de los puntos, o las zonas prioritarias para la conservación de la biodiversidad. Y que los Andes centrales, lógicamente, eran uno de esos lugares importantes justamente para la conservación de biodiversidad. Y, miren, en Cajamarca se encuentra, pues, país se encuentra presente ahí, ¿no? Y que la riqueza endémica de flora, fauna, reptiles, anfibios, este, tiene mucha apreciación en la parte endémica ahí, ¿no? Y, bueno, estábamos hablando también de la presencia de muchos mapas que nos muestran diversos tipos de ecoregiones, ¿verdad? Zonas de vida, ¿verdad? Que era de la que nos hablaba, pues, hasta nuestros asesores de jardín, ¿no? La costa, la sierra y la selva en la primaria, en la jardín, perdón, y en la primaria de las ocho regiones naturales del Perú, ¿verdad? De Pulgar Vidal, o las regiones de Antonio Bras, ¿no? Sí, un país mega diverso con mucha información. Pero esa información falta ser detallada, ¿no? Y, bueno, la ONER detalló un mapa del mapa ecológico del Perú, dado en la década del 70, ¿no? Y que ha servido de base para el último mapa de ecosistemas que tiene el país. También está el mapa forestal, hecho por gente de la Universidad Agraria, que trabaja muy bien este tema, ¿verdad? Y, bueno, el mapa de regiones ecológicas del Perú. La WWF también tiene este mapa de ecoregiones, ¿verdad? En realidad, y bueno, todos, o la gran parte que estudia o estudia ciencias naturales, ha escuchado hablar de Leslie Holdridge. Holdridge, un personaje también importante, interesante, en la ecología del... En la ecología, en el estudio de la ecología, ¿no? Habla de muchísimas zonas de vida presentes en varios lugares. Bueno, y en el Perú se ha adoptado este tipo de metodología para estudios ambientales, ¿no? Que es válida también, ¿no? Y, bueno, el gobierno regional de Cajamarca adoptó este tipo de metodología para crear los mapas de zonificación económica ecológica, ¿sí? En el Perú, bueno, de las 84 existentes en el país, con marcas 27 zonas de vida. Y los que recorremos, por ejemplo, la provincia, sabemos, pues, que hay zonas de Jalca, Paramujalca, bosques montanos, matorrales montanos, bosques secos, tanto del Pacífico como del Marañón, o ecosistemas también, lacustres, bueno, tenemos ríos importantes como el Marañón, por ejemplo. Entonces, realmente eso es muy importante, porque si hablamos de Cajamarca, también asumimos que es una región, pues, muy diversa, de diversos puntos, ¿no? Posiblemente ustedes ya conozcan este mapa nacional de ecosistemas. Es el nuevo mapa de ecosistemas. Salió en el 2018, 2019, ¿no? Con su memoria descriptiva. Y esta es una aproximación interesante de todos los grandes ecosistemas que tiene el país, ¿no? El mapa está todavía por afinar, creo yo, porque, lógicamente, la escala es inmensa, ¿verdad? Pero creo que ese es uno de los primeros retos que tenemos los que estamos trabajando con las ciencias naturales aquí en Cajamarca, ¿no? Y aquí, justamente, se viene el reto de por qué estudiar la biodiversidad. Y yo les comentaría que la biodiversidad la debemos estudiar básicamente porque nos da muchos servicios ecosistémicos, ¿no? Por ejemplo, la regulación atmosférica, acompañada, lógicamente, de la climática, algún tipo de amortiguación de perturbaciones, la regulación hídrica tan importante para el bienestar ecosistémico, ¿no? Y no solamente eso, sino la disponibilidad hídrica también. La capacidad que tienen, por ejemplo, los suelos de jalca, los suelos de bosques montanos, por ejemplo, para retener el agua, ¿sí? Y, lógicamente, para proveer de agua en las zonas medias y bajas de las cuencas. La formación de suelo, el control de residuos, el control biológico para la diversidad o la biodiversidad, la función de refugio, criadero. Realmente es muy importante. Polinización, materias primas, recursos medicinales. Se está trabajando bastante ahora con este tema de la etnobotánica en la Universidad Nacional de Cajamarca y, lógicamente, dar a conocer los recursos que tienen muchos lugares en nuestra región. Agricultura, ¿no? La ciencia, la educación. Bueno, realmente, todo lo que nos provee la biodiversidad es conocido, lógicamente, como servicio ambiental. El tema es que estamos muy... Estamos pensando mucho que el hombre es el centro de todo esto, ¿verdad? Y al ser el hombre el centro de todo esto, ahí ocurre un problema. No nos estamos poniendo a escala de las otras especies. Y, generalmente, eso va a generar, de cierta manera, conflictos. Porque queremos aprovechar todos los servicios ambientales solamente para el bienestar del ser humano. Y no es así. Bueno, particularmente, esa es mi manera de pensar. Entonces, los políticos han intervenido en ese sentido, ¿verdad? En el año 2011, hablaron sobre el decenio de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad. Este decenio, o este plan, ahí se estableció un plan estratégico de diversidad biológica. Y se les conoce con el nombre de las famosas metas de Aitchi, ¿no? Viviendo en armonía con la naturaleza. Eso lo estableció las Naciones Unidas. Y colocó 20 metas importantes, 20 metas que podríamos alcanzar hasta este año, 2020, ¿no? Y esas metas estaban planteadas en cinco objetivos estratégicos. Y les voy a manifestar el primero, ¿no? El objetivo estratégico A trata de abordar las causas subyacentes de la pérdida de diversidad biológica mediante la incorporación de la diversidad biológica en todo el gobierno y la sociedad. Nosotros tenemos que incorporar la diversidad al gobierno y a la sociedad, imagínense. Particularmente yo creo que nosotros deberíamos incorporarnos hacia el ambiente y no que el ambiente se incorpore a nosotros. Entonces, ese tipo de objetivos estratégicos, por ejemplo, hay un objetivo, una meta, perdón, dentro de ese objetivo estratégico que habla sobre el tema de que toda la biodiversidad va a ser conservada hasta el año 2020, lo cual es irracional y es ilógico y lógicamente es muy falso, ¿no? En base a eso, bueno, el Estado peruano no se queda atrás y traduce ese tipo de acuerdos internacionales, los traduce a acuerdos nacionales. Y esa es la razón por la que Cajamarca tiene su Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. ¿Verdad? Y lógicamente eso se basa o está basada en base a la Estrategia Nacional de Diversidad Biológica. No habla, pues, de ecosistemas, de cuidado ambiental, pero mucho de esto yo lo veo como letra muerta. Los gobiernos regionales, los gobiernos locales tratan siempre de cumplir metas, pero no se enfocan realmente en tomar, como se dice, al toro por las astas. O sea, en hacer realmente planes que ayuden a la conservación de la diversidad biológica. A pesar de que se tiene insumos, a pesar de que hay bastante información que puede ayudar a esto. Entonces, nos concentramos en generar más documentación, más compromisos escritos en papel, pero menos planes de acción directos. Y eso creo que es uno de los inconvenientes. Y muchas veces, pues, hay funcionarios que seguramente, pues, son como el tipo que hace rato quiso perjudicar la publicación. Entonces, ahí la presentación. Y Cajamarca no se queda atrás. Cajamarca tiene un montón de información sobre sus recursos naturales. Hay mucha gente que trabaja en temas de biodiversidad o ha trabajado en temas de biodiversidad y nos deja legados, ¿no? Sí. Este libro de la diversidad biológica de Cajamarca, por ejemplo, es espectacular. Lo pueden conseguir ustedes a través del Internet, ¿no? Sí. La gran mayoría de estos libros, ¿no? Este, bueno, hay libros de plantas medicinales, ¿no? Judith Figueroa, también una gran investigadora, como se lo estuñe, que hablaron sobre el tema del oso de anteojos. Están los planes maestros del Parque Nacional. El otro día escuchamos a Joel que nos hablaba sobre los bosques muclanos de Udímac. Tengo entendido que hoy estábamos conversando con Orca para ir y sacar información sobre Udímac, que eso les puede interesar, o el Santuario Nacional de Tabacón Aznambay. Realmente es fabuloso, ¿no? O Marcelo Peña, también, ¿no? Este botánico que nos está dando bastante satisfacción todas sus investigaciones que hace y básicamente tiene un libro espectacular sobre bosques secos del marañón y toda su flora, ¿no? Entonces, realmente sí tenemos información. Tanto así que biólogos y herpetólogos, médicos veterinarios también, que trabajan este tema de descubrir nuevas especies en el marañón de reptiles, por ejemplo. Particularmente nosotros trabajamos en algunos textos sobre la riqueza biodiversa del marañón, sobre la laguna de San Nicolás, que los pueden encontrar también. Recién hicimos un trabajo sobre el bosque de protección de Paraybamba. Básicamente están relacionados a temas de inventarios, ¿no? A temas de inventarios. Tanto Huacaibamba, un poco San Nicolás, se trabajó con la escuela, haciendo también educación ambiental con los niños de la escuela. Una experiencia interesante, porque es importante obtener la información, pero también es muy importante difundirla. Pero más importante es que los pobladores participen de las investigaciones. Eso yo creo que es clave. En San Nicolás sucedió algo muy interesante con los niños, pero bueno. Luego se dejó de lado, ¿no? Bueno, en Paraybamba, que hicimos un trabajo de línea de base para el gobierno regional, que ha sacado muy buena información y que realmente tiene un carácter importante respecto a los recursos biodiversos que tiene. Y esto es un texto de Chubur que recién hemos podido publicar de manera digital, en donde hemos trabajado con la comunidad, con las rondas campesinas. Ellos abrieron sus puertas porque estaban preocupados por temas de la minería, ¿no? Y aquí les voy a comentar en un ratito cómo de cierta manera esto ha ayudado a que por lo menos la gente se pueda mantener alerta respecto a sus recursos naturales. En realidad, bueno, hay mucha información. Y bueno, hay mucha gente que habla de que, bueno, las universidades no hacen investigación y yo creo que no es así. Yo creo que sí hacen mucha información. El problema es que nuestros tomadores de decisiones no utilizan esa información. Y a veces, cuando un joven hace su tesis, hace sus trabajos de investigación, se va y empieza a tocar la puerta a estas instituciones, los funcionarios poco capacitados, poco interesados, no les hacen caso. Y lógicamente ese es un bajón para los jóvenes que hacen trabajo sobre diversidad. Entonces, yo creo que por ahí está el inconveniente, pero en realidad sí tenemos mucha información o sí se hace información. Y de aquí que invito a que revisen el repositorio de las universidades, ¿no? Particularmente yo muestro el de la Universidad Nacional de Cajamarca, ¿verdad? En donde hay bastante trabajos de investigación relacionados con inventarios, por ejemplo, de flora en Cajamarca, sí, la Facultad de Ciencias Agrarias a través de la Escuela de Ingeniería Forestal y también de la Ingeniería Ambiental están trabajando en eso. Entonces, sería muy bueno que revisen si están interesados, ¿no? Para darles un ejemplo, ¿no? Hace un par de años se incendió el Cañón de Sangal, ¿verdad? Un lugar interesante porque ahí está presente un colibrí llamado el Tafroles de la Grisa de Ventes del Cometa de Viente Gris, ¿verdad? Y listo, ese es el día número uno del incendio. Cuando fuimos, me acuerdo, con Manuel Chávez a hacer un video sobre la observación de aves y rápidamente se nos prendió el foquito y la tesista Carmen de la Universidad Nacional de Cajamarca empezó a evaluar en estratos, ¿verdad? Este, de qué manera esta zona se puede o se recupera de manera natural. Y fíjense, nos dimos con, el trabajo de tesis está en proceso, ¿no? Nos dimos con la sorpresa de que a los siete, ocho meses los procesos de resiliencia o de recuperación de estos espacios este, son rápidos, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Esta información o esta data nos sirve, ¿verdad? Para poder ver cuáles son las plantas, por ejemplo, las plantas que ocupan primero este lugar y cuáles son las más resilientes. Muchas veces decimos, no, pues ya se acabó la biodiversidad y la verdad que la biodiversidad es muy resiliente y a veces tenemos conceptos erróneos de eso. Se va a presentar esta tesis, esperemos que ya pase esto de la pandemia o seguramente se pase de manera virtual y lógicamente va a haber muchas cosas importantes o interesantes ahí. por ejemplo, Juan Linares, un amigo y texista de la escuela de posgrado de la universidad hizo su trabajo de macroinvertebrados bentónicos, ¿sí? Este, me parece que este, ese trabajo, bueno, no me parece, ese trabajo ayudó a que la gente en Chubur vea realmente las condiciones catastróficas en las que se encuentra sus principales fuentes de agua, ¿no? Bueno, esta zona es conocida como las, las gradas, ¿no? Una zona que ya está a punto de ser explotada, ¿verdad? Y, bueno, el estudio de macroinvertebrados, lo que mencionó Marco también hace algunas exposiciones, en otra exposición organizada por Orca, es un trabajo muy interesante y lógicamente ayuda por lo menos a que la gente trate de concientizar sobre el tema de la calidad del agua. Bueno, dentro de los trabajos o algunos trabajos que se han hecho en el bosque seco del Marañón, bueno, hay varios, ¿no? Hay varios chicos, básicamente, ese es nuestro lugar de trabajo, ¿no? Entonces, estamos definiendo cómo es esta gradiente altitudinal del bosque del Marañón y estamos viendo realmente que el bosque se puede dividir en cuatro subsistemas o zonas de vida, por así decirlo, determinantes, ¿no? Los bosques secos, bajos, donde hay muchísima presencia, por ejemplo, de cactáceas, ¿verdad? El bosque tropical seco alto, donde ya hay más matorral, ¿sí? El bosque montano en la zona de Amazonas se nota mucho más porque todavía hay relitos del bosque ahí, para el caso de Selení, ya no, porque el área impactada ha sido terrible acá, o sea, área ocupada por la gente, ¿verdad? Por las personas y prácticamente han desaparecido todo el bosque, ¿no? Y estas zonas altas que presumiblemente han sido bosque montano, ¿verdad? Pero que ahora ya han sido ocupadas por especies herbáceas. Entonces, trabajar identificando las especies presentes en estos lugares nos ayuda a determinar o a saber qué características tienen los bosques. ¿Para qué? Para que cuando venga algún tipo de impacto o proyecto que genere impactos ambientales tengamos el conocimiento de saber con qué hacer la recuperación de los espacios degradados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esta es una vista de una imagen de Google Earth y cada uno de estos puntos, ¿sí? Si ustedes ven acá, hay puntitos amarillos, azules, verdes y blancos, muestran básicamente toda esta estructura que les había mencionado. Este trabajo lo hizo Cintia Chávez para su trabajo de grado de ver cuál es la diversidad y la distribución de las aves presentes en esta cuenca o en este espacio, en este gradiente. Y la verdad que nos ha sorprendido bastante saber eso, ¿no? Esperemos que ya se sustente en estas semanas o en estos meses también este trabajo, pero nos da un aporte interesante. Pero no solamente es eso, ¿no? Sino que yo también el tema de aportes interesantes, sino aquí quiero destacar también el esfuerzo que hacen los estudiantes, ¿verdad? Con pocos, con escasos recursos para tratar de entender de qué manera en este caso se distribuyen las aves, ¿no? Miren la cantidad de puntos, son 180 puntos en donde se han hecho monitoreo lógicamente de las aves aplicando las metodologías establecidas, ¿no? Y bueno, y hay asuntos pues que son muy interesantes, por ejemplo, y comparando los estratos, ¿verdad? Los estratos que más se parecen, por ejemplo, son los que están más cerca, más juntos, tanto en Cajamarca como Amazonas. Y a medida que uno se va distanciando, ¿verdad? Esta zona la podíamos, la habíamos considerado como zona de jalca, ¿no? De pastizales, pero son totalmente diferentes con estas zonas de acá. Entonces, los trabajos de investigación no están ayudando a, en biodiversidad no están ayudando a entender y a comprender cómo funcionan los ecosistemas para poder dar recetas que puedan ayudar a recuperarlos después de algún impacto o en todo caso a conservarlos, ¿no? Entonces, muchas veces la gente critica respecto al tema de por qué el estudio solamente las aves y es que realmente este, el trabajo que nosotros venimos realizando básicamente es por las competencias que tenemos y lógicamente porque tenemos escasos también recursos para hacer este trabajo, los trabajos de investigación, ¿no? Este trabajo fue presentado en el Congreso Internacional de Biogeografía en la ciudad de Quito el año pasado y, bueno, aquí se ratificó fehacientemente que el río Marañón viene a formar parte de una barrera biogeográfica importante que separa a las especies y eso es muy importante. Actualmente nos estamos, actualmente hemos tenido financiamiento para hacer el trabajo de la diversidad y distribución de la bifauna en la provincia de Selendín. Este trabajo lo venimos realizando con chicos de la Escuela de Ingeniería Ambiental y lo que estamos haciendo es no sé si pueden bajarse. Un ratito por eso es que han creado otras salas de eso. ¿Ela hackeado? ¿Escuchan? ¿Sí? ¿Todo está bien? Sí, se creó una nueva sala. ¿Escuchan? ¿Está bien? Sí, sí se escucha. Favor de poner en silencio por favor sus micrófonos. Ya, este, y lo que les mencionaba es que estamos en un proyecto que están financiando la Universidad Nacional de Jalisco sobre la diversidad y distribución de la bifauna en la provincia de Selendín. ¿Se acuerdan? Hace rato les había mostrado el mapa de ecosistemas del Perú, el nuevo mapa de ecosistemas del Perú. En base a eso en base a ese mapa lo que nosotros estamos haciendo lo que se empezaba a hacer es crear o afinar el mapa de ecoregiones de la provincia de Selendín y justamente eso es lo que nos falta. Nos falta afinar los mapas de ecoregiones de todo Cajamarca, de toda la región y no solamente eso, sino que nos hace falta hacer inventarios de biodiversidad en estos lugares. Inventario de plantas, por ejemplo, o hacer trabajos de etnobotánica, el uso de plantas medicinales, ¿verdad? Nos hace falta ver qué tipo de especies de plantas y animales existen en estos lugares para ver su importancia y bueno, nos hace falta bastante trabajo de investigación. Si ustedes se dan cuenta de este mapa de ecoregiones de la provincia de Selendín basado en el mapa de ecoregiones a nivel nacional sacado por el Minam, vemos pues que muy buena parte es zona de bosque seco, ¿no? Lo hemos considerado todo como bosque seco, pero en realidad yo creo que hay dos o tres tipos de bosque seco en esta zona, ¿verdad? Entonces falta afinar un poco más, pero eso lo vamos a hacer con estudios botánicos, así que si están interesados, la gente que quiere trabajar en estudios botánicos, hay muchas personas en la universidad que están dispuestas a ayudar. Algo que nos preocupa mucho, por ejemplo, son estos pequeños parches o relictos de bosques, estos de color verde, de los famosos bosques montanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el servicio ambiental que estos bosques cumplen es aportar bastante agua a las cuencas, a las cuencas hidrógenas, ¿no? Y cada vez su área se va reduciendo. Esa es la parte triste, ¿no? Y estas zonas amarillas son las zonas de Jalca que también se van reduciendo por esta zona de color rosado que es agricultura y ganadería. Entonces, esa es nuestra ocupación. la ocupación del humano en estos ecosistemas. Entonces, estamos trabajando este tema de diversidad y distribución de la bifauna para poder hacer este tipo de investigaciones y de esta manera, pues, lógicamente, tener mejor información que ayude a nuestros gobernantes a tomar decisiones. a ver. Vamos a pasar. Si tiene alguna pregunta también. Les decía, ¿no? Este es uno de los quizás uno de los principales inconvenientes que tenemos que básicamente nos gobiernen desde acá. El pensamiento centralista que ha tenido el país nos ha traído muchísimos problemas y nos viene trayendo muchísimos problemas. en Lima hablan, por ejemplo, del interior del país, cuando el interior está acá justamente. Y yo creo que las malas decisiones están pagando la factura en muchos de los casos en el tema del cuidado de los ecosistemas. Y bueno, otra vez les coloco lo que los políticos nos dan y nos muestran respecto al tema de los objetivos del desarrollo sostenible. En 2015 creo que dieron todos estos 17 objetivos. Yo creo que se concentran básicamente en este número 15 que es la vida de ecosistemas terrestres y el número 4, el tema de educación de calidad. ¿Por qué? Por varias cosas. Ya Malthus lo mencionaba hace más de 100 años. Mencionaba y hablaba sobre la catástrofe malthusiana y decía en verdad que el crecimiento exponencial de la población y va a generar algún problema en el tema de la utilización de alimentos. Entonces, no va a haber la suficiente producción de alimentos para satisfacer a toda la población. Y quizás ese sea o ese sea el problema para tener ecosistemas o muchos ecosistemas degradados. Gunderson y Holling en el año 2002 nos proporcionan una teoría sobre los ciclos de adaptación de los ecosistemas y básicamente lo que dicen es que cada ecosistema está o tiene cuatro fases. Una que es la fase de reorganización, otra que es la fase de conservación y hay un fase de explotación. Bueno, ¿en qué fase están los diferentes ecosistemas? Sería cuestión de ir y averiguarlo. ¿Verdad? Esto es Laguna San Nicolás, por ejemplo. Lógicamente está en una fase de explotación terrible. Hay muchísima actividad humana y cada vez se reduce más sus servicios ambientales. Si esta línea sería la parte real del medio ambiente y si nosotros hacemos o colocamos los diferentes tipos de problemas existentes o que han habido durante toda la historia de la Tierra desde la formación o la la Pangeo o el levantamiento de los Andes. Bueno, esto es hipotético. Es una línea que yo hice para que pueda ser más gráfica y todos los cambios climáticos que han existido entraríamos en picos y lógicamente descenderíamos mucho en la presencia de biodiversidad. O sea, algunos factores de cambio climático han ayudado a que la biodiversidad simplemente otros que se reduzca otros a que incluso desaparezcan por ejemplo o lo que sucedió hace 60 millones de años cuando cayó el asteroide y eliminó a todos los o gran parte de los grandes reptiles que existían en esa época. Entonces, ¿en qué ciclo estamos? La Tierra realmente ha tenido estos periodos críticos, ¿no? y COVID es uno de ellos, ¿no? COVID es uno de ellos que básicamente está afectando aquí a la especie humana, al homo sapiens. Entonces, para ponernos a reflexionar un poco, ¿verdad? Y bueno, las grandes pandemias han dado por mucho, durante mucho tiempo y lógicamente han matado mucho más personas ahora que estas gripes, ¿no? recientes, pero lógicamente eso es para demostrar o indicar realmente que la aparición de pandemias no es nada nuevo, ¿verdad? Y en muchos de los casos suena, puede sonar cruel mencionar, pero quizás ha regulado a la población humana y eso llama bastante la atención, ¿no? y ahora, bueno, la aparición de este COVID nos está haciendo pensar muchas cosas. ¿Realmente hemos entrado en una fase importante en la Tierra? Yo creo que sí, ¿no? Y bueno, cada uno tendrá su idea, yo creo que nos está haciendo pensar esta partícula viral, ¿no? Tanto así, ¿verdad? Que ya está ocupando gran parte de los territorios donde el hombre está, lógicamente porque son datos de zonas donde el hombre ha ocupado, ¿no es cierto? Sí, nuestro país ahí está presente. Sí, y esto, fíjense, o los estudios de biodiversidad relacionados con la zoonosis ya lo venían mencionando mucha gente, ¿no es cierto? Ya se hablaba de los coronavirus en China y que estos coronavirus provenían y habían hecho estudios en Murciélago, ¿verdad? Y ya lo mencionaban hace algún tiempo, ¿verdad? No que todavía no se descubre cuáles son los agentes que ayudan a transmitir ese coronavirus al hombre, ¿verdad? Entonces, te invito a googlear en Google Académico en cualquier buscador de artículos científicos y coloquen zoonosis y coronavirus o COVID-19 y se van a dar cuenta de que hay muchas publicaciones muy interesantes que nos advertían de que podía, de que iba a existir una pandemia y es lógicamente lo que estamos viendo, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer en el futuro? ¿Qué es lo que podemos hacer en el futuro? Yo creo que debemos empezar eligiendo personas idóneas. Eso yo creo que es muy importante. La capacidad que tenga un político para tomar decisiones depende mucho de las investigaciones científicas que se hagan lógicamente en su región. Tiene que haber alianza universidad y gobierno regional y no se tienen que pagar favores políticos, ¿no? Esto es el cinchado. Les conversé hace rato, ¿no? Antes les conversé sobre esto, sobre esta zona tan bonita, ¿no? A pesar de que esta es una fotografía que la tomé antes de la explotación, ¿no? Y se advirtió y se mencionó eso. Pero realmente lo primero que debemos hacer es proteger cabeceras de cuenca y bosques montanos. Yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Esto es parte de montano de Pagaybamba. Miren la espesura de ese bosque primario realmente hermoso y que es captador de agua, ¿no? Pagaybamba le da agua a Quirocoto, le da agua a Llama y le da agua a Huambos, tres distritos de la provincia de Chota. Y realmente necesitamos proteger las zonas altoandinas, Pajonales, necesitamos proteger las zonas de bosques montanos. Esto creo que es una parte muy, muy importante para nosotros. Y ustedes que son ávidos de lecturas y que están muy interesados, yo realmente estoy contento con que jóvenes tomen la iniciativa. Este libro no debe faltar su lectura obligatoria. Se llama Los bosques andinos y el agua. Es una serie, es un texto donde te explica claramente cuál es la función de los bosques andinos y lógicamente cómo estos bosques andinos captan el agua. Entonces chicos, les recomiendo que revisen este texto que los va a llenar de muchas satisfacciones y van a entender muy bonito el ciclo hidrológico. Si tenemos agua, lógicamente va a ayudar mucho el tema de saneamiento. El agua importante para la población, si es que, bueno, aunque mi concepto ya es un poco antropocentrista, ¿no es cierto? Ahorita, pero bueno, si queremos cuidar de los nuestros, del prójimo, necesitamos agua para la gente. Entonces, esto es muy importante y hablamos de servicios ambientales, recuerden, entonces necesitamos investigar para ver qué cantidad de agua es acumulada en zonas de altoandinas, de pastizales, de bosques montanos para poder tener la disponibilidad de agua para las poblaciones humanas, ¿no? Y para la agricultura ahora se está tomando o se está hablando muy seriamente de que después de COVID va a haber un incremento. Bueno, la gente está regresando al campo y necesitamos políticas agrarias serias, claras y lógicamente que ayuden a que esta gente pueda progresar, ¿no es cierto? A que nuestros hermanos campesinos tan olvidados estos últimos años crezcan, ¿no es cierto? Y tengan los mismos derechos que nosotros. vamos a regresar a este tipo de agricultura y eso va a ser importante y lógicamente nosotros tenemos que acudir a ellos e indicar que conserven también la biodiversidad porque va a cumplir una función. Tenemos que vivir en armonía con la naturaleza. La actividad de la agro-silvopastura también creo que es muy importante, ¿no? La actividad agrícola y ganadera junto con la actividad forestal también van a ser retos importantes que vamos a tener que hacer después o empezar a planificar, ¿verdad? Para que podamos tener economía, cuidar el ambiente y lógicamente tener bastante salud. Las ciudades han crecido como han querido, Cajamarca es un ejemplo bien clarito de esto. Con Miguel Arias estamos haciendo un trabajo de investigación sobre aves urbanas y Miguel está llegando a conclusiones que realmente preocupan. No tenemos áreas urbanas en Cajamarca, áreas verdes en Cajamarca. Realmente es muy poca la cantidad de área verde por habitante en Cajamarca. Y bueno, la gente dedicada a la construcción, a la arquitectura tiene que ir pensando lógicamente en ayudar a que las ciudades deban tener conectores biológicos y todo eso. Esto es una ciencia nueva por así decirlo y realmente que nos ofrece bastante potencial para gente que pueda o que quiera trabajar en esto. Infraestructura verde que nos ayuda a conectar y a cuidar la biodiversidad como lo hacen en otros países. Estos puentes de tránsito para biodiversidad por ejemplo me parece magnífico porque había mucha muerte por atropellamiento de muchas especies que cruzaban las autopistas. y bueno esa es otra cosa que nos espera. ¿Qué más tenemos? Bueno, agricultura urbana también es algo que nos espera y que lógicamente es una actividad que ya viene desarrollándose en muchos lugares y vamos a hacer que los pequeños espacios que tengamos puedan servir para producir nuestros propios alimentos. Parece que el futuro espera eso. Se va a fomentar seguramente el uso de transporte alternativo de las bicicletas. Bueno, en Lima ya se está haciendo eso y eso que es una ciudad una mega ciudad metrópoli. En Cajamarca tenemos que hacer lo mismo. Cajamarca es más pequeño una ciudad más pequeña de hecho que se va a fomentar todo esto. Va a haber algunos cambios seguramente también en los en los mercados mayor limpieza se van a mejorar los hábitos de aseo y todo eso. En fin, vamos a tener bastante conciencia ciudadana, creo yo y eso puede ser importante. Pero al margen de todo eso lo que va a suceder necesitamos dos cosas que son muy puntuales. Necesitamos educación educación que nos ayude a tomar buenas decisiones y a comprender que todo lo que está pasando es lógicamente causas antrópicas que es la causa del hombre. Entonces necesitamos fortalecer esa base importante que es la educación y necesitamos que nos ayuden a tomar decisiones claves. O sea, necesitamos que los políticos funcionen. Hasta el día de hoy no funcionan. Eso está totalmente demostrado. Y eso da mucha pena porque las normas legales están hechas básicamente para favorecer a unos pocos. Y eso es uno de los grandes problemas que tiene el Perú latinoamericano. Entonces necesitamos políticos realmente conscientes de lo que sucede y que legisle en favor de la conservación también. Y lógicamente su importancia. Con esto estoy diciendo que protejamos todo. Simplemente que tengamos que ser cautos en hacer la protección del ambiente. Bueno, yo quería agradecer a Orca por toda la por la invitación. ¿Verdad? Simbiotic que es con la gente con la que trabajamos. Formo parte de Simbiotic que es un grupo de investigación en biología tropical y de conservación. Un agradecimiento a todos mis estudiantes con los cuales salimos y tenemos muchas jornadas muy bonitas en campo o comunicadores sociales como Manuel Chávez por ejemplo. Los chicos del gabinete de recursos naturales. Y bueno, la familia o los ejemplos de los grandes personajes que siempre nos inspiran a seguir dando y aportando un granito de arena. Realmente creo que Orca está cumpliendo una función muy importante de informar y eso me alegra mucho porque son jóvenes con bastante entusiasmo. Básicamente es eso. Eso es lo que quería mencionarles hoy en la charla. Y bueno, no sé si habrá preguntas espero que existan preguntas para poder. Muchas gracias estimado ingeniero Manuel. Si tenemos algunas preguntas en el Facebook también voy a dar lectura. Lucía Escalante No dejes preguntar al pata que 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 interferió. No se preocupe. No, no, no. Es una broma. Es una broma. Lucía Escalante pregunta ¿Se ha vinculado a la diversidad biológica del área que ha estudiado con el tipo de suelos? Oh, esa es una buena pregunta. Nos falta definitivamente. Nos falta definitivamente el tipo de suelo tiene mucha relación con las zonas o los ecosistemas. ¿No? Por ejemplo los suelos de bosque montano te lo digo ahorita porque se ha revisado algunas otras investigaciones en otros lugares y el contenido de materia orgánica ayuda mucho en el tema de la retención de agua por la presencia de coloides orgánicos. ¿Verdad? En cambio si te vas a un suelo de bosque seco ocurre totalmente lo contrario. Entonces otra de las maneras importantes pero necesitamos probarlo ¿no? Entonces yo creo que de hecho que el suelo es muy importante para la presencia de ecosistemas en esos lugares excelente gracias por su respuesta si hubiera otra participación por los integrantes de esta sala menciona Iris Andrea Valdivia ¿se podría aportar con la conservación de la biodiversidad desde casa? Claro Iris sí sí saludos de hecho que sí de hecho que sí si nosotros nos ponemos a estudiar si nosotros podemos nos ponemos a informarnos respecto a este tema nos va a cambiar inmediatamente el chip yo creo que eso es ya un paso gigante ¿no? educar a la gente es una es un tema que es importante en estos momentos entonces yo creo que sí desde ese punto de vista lo podemos hacer ¿no? educando a la gente y yo creo que eso ya es es bastante ¿no? es bastante excelente gracias a esperar mientras alguien más pregunta para hacer una referencia de que el ingeniero Manuel nos está también apoyando un próximo viaje que tenemos al área natural protegida de Udima donde estamos desarrollando un proyecto de conservación y donde gracias a él por su disposición yo sé que le fascina lo que es la investigación de nuestra biodiversidad y es un gran profesional al cual nosotros siempre tenemos en cuenta y bueno estamos realizando vamos a realizar próximamente un viaje a Udima con los chicos del equipo de investigación que estamos desarrollando ese proyecto asimismo también comentarles de que el ingeniero Manuel forma parte de un grupo de observadores de aves que están han tenido bueno a cargo gracias al ingeniero Carlos Soto una actividad de recuperación de la biodiversidad del cañón del Zangal donde también participó Orca activamente apoyando en la reforestación estuvimos dos días por ahí y también felicitarle a usted ingeniero por el tremendo trabajo realizado en la conservación de nuestra ave endémica bueno en realidad el trabajo es de la gente que está trabajando ECOAN ellos se han puesto la camiseta para hacer un vivero realmente nosotros lo que simplemente apoyamos es con un poco fomentar el tema de la conservación llevando a los chicos para que puedan sembrar sus arbolitos y inculcarles un poco nada más realmente el trabajo fuerte es el que hace ECOAN si no hubiera otra consulta más agradecemos al ingeniero Manuel nuevamente por por su presentación y pidiendo una vez más las disculpas del caso por cualquier inconveniente no no te preocupes al contrario es una anécdota más y mientras este eso nos importe este vamos a estar perdidos por el contrario creo que salió bonita la charla la participación de mucha gente seguramente la va a escuchar y va a quedar como anécdota nada más y hay que entender que nos hace falta trabajar mucho el tema educativo hay una pregunta si hola buenas Manuel habla Solciré ¿cómo estás? Solciré qué gusto ¿cómo estás? estaba escuchando atentamente tu charla y tenía dos preguntas además felicitaciones por la charla el dicho se pasó tenía dos preguntas la primera era ¿cómo ves tú sin el pasado la biodiversidad que tenemos ahora en Cajamarca pudo haber estado afectada por el movimiento de personas si el hombre también ha ayudado a que haya esta biodiversidad en Cajamarca aunque tenemos muy poca evidencia pero desde tu punto más científico de biólogo si habría algún tipo de evidencia y lo segundo es sobre la laguna de San Nicolás creo que todos estamos preocupados por cómo se están dando cómo se están explotando los diferentes recursos naturales y culturales entonces si tú podrías sugerir si se hubiera o puedes sugerir algún tipo de plan de posible alianza que se podría hacer con el gobierno no sé si esas serían las mismas preguntas gracias 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 por tus palabras claro yo estoy completamente seguro que el hombre ha modificado los ecosistemas y de hecho que ha cambiado mucho desde como era antes Cajamarca Cajamarca ha sido zona de bosque seco en las laderas por la falta y la presencia de agua entonces la ocupación española lo que hizo fue eliminar básicamente todas estos matorrales secos que hemos tenido en las laderas de Cajamarca definitivamente ha sido así y se demuestra cuando vamos a una ladera que quizás sobrevivió que son pequeñísimas ¿no? sí en estas zonas que nos rodean y que podemos ver vegetación silvestre en ese lugar el traslado de personas de un lugar a otro de hecho también ha contribuido a que algunas especies vayan a diferentes tipos de ecosistemas en diferentes lugares ¿verdad? y bueno las pruebas más recientes no son tan antiguas pero las pruebas más recientes es lo que estamos haciendo pues con las laderas de San Juan ¿no es cierto? con la presencia de eucalipto desde la década del 60 70 me parece que han secado más estas laderas o la presencia de pinos aquí en estas zonas de Porcón y respecto a San Nicolás yo creo que necesitamos hablar con la gente el tema de que necesitamos aliarnos con la comunidad ¿no? tengo entendido que el ministerio de turismo creo si no me equivoco ha ido a indicarles que se se modere en el tema de bajar el volumen de repente de de sus equipos de sonido ¿no? que básicamente eso es lo que tienen para atraer al turista que se vaya a comer y todo eso el tema de la disposición de residuos sólidos ¿no? el tema del manejo de uso discretas también en estos restaurantes pero necesitamos hacer alianzas y hacer entender que ese recurso es de si bien es cierto es de ellos ellos lo aprovechan pero que tienen que generar actividades más sostenibles para que eso les pueda durar ¿no? básicamente es eso porque ahora por ejemplo Laguna San Nicolás para los observadores de aves es un lugar que ya no nos sirve ¿verdad? o sea es muy bajo porque hay muchísimo impacto yo creo que las alianzas las debemos hacer directamente con la comunidad reunirlos y lógicamente trabajar con ellos y si me preguntas por Collor por esta zona alta yo creo que estas zonas están protegidas un poco por el tema de los matorrales que hay que hay ahí ahí en ese lugar debemos emprender un plan de reforestación de zonas es más de Juan tiene en su almacigo cinco mil plantas para hacer siembra en San Nicolás esperemos que esto suceda en noviembre octubre noviembre de este año y lógicamente desde ya todos están invitados porque esas cinco mil plantas van ahí para reforestar personas de San Nicolás y va a ayudar muchísimo el tema de la biodiversidad ¿sí? ¿alguna otra pregunta más? Sí tenemos otra pregunta más aparte de los esta pregunta está dirigida hacia usted por parte de Flor de María Zangay Cabrera menciona aparte de los inventarios de aves se han realizado con respecto a otras clases otro tipo de inventarios como reptiles o anfibios sí sí Flor esto es contraproducente un poco pero fíjate los estudios de impacto ambiental hacen inventarios de anfibios de reptiles de mamíferos lo hacen porque la ley lo pide y entonces hay buena información también información interesante hecha por los estudios de impacto ambiental de los diferentes tipos de proyectos que hay en Cajamarca pero aparte sí hay gente que ha hecho esos pequeños inventarios de flor y fauna y de anfibios y reptiles en muchas zonas de Cajamarca especialmente en áreas naturales protegidas porque hay una necesidad de saber qué es lo que estamos protegiendo en esos lugares muchas gracias por parte de Rodrigo tenemos otra pregunta ingeniero Roncal gracias por la excelente presentación nos habló cuando se incendió el cañón del Zangal ¿qué microorganismos se alteraron en el suelo? Hugo Rodrigo gracias por la presentación no te podría decir porque no hemos hecho ese trabajo pero de hecho que muchos actinomisetos han muerto las temperaturas que se generan en este tipo de incendios en los 5 primeros centímetros del suelo son más de 70 grados y con eso fácil matas flora y fauna microbiana que es tan importante para la resiliencia de este lugar ¿verdad? sí sería una excelente pregunta de investigación con la cual se podría resolver muchas de las cosas ¿no? y qué tal si ustedes se animan y nos ayudan a responder ese tipo de preguntas sería excelente tenemos otra pregunta de parte de Liz Silva ¿de qué manera propondría usted salvaguardar el cuidado de la flora y fauna después de esta pandemia ya que se está tomando conciencia en muchas personas sobre este tema? sí Liz lo mencioné en la última parte de la presentación y creo que es básicamente el tema educativo lo que está haciendo Orca por ejemplo invitando a gente a que hable de experiencias es una primera primer peldaño primer paso ¿no? lo otro es también auto informarnos ¿no es cierto? respecto a temas de biodiversidad y yo propongo básicamente elegir políticos que realmente estén a la altura de y que trabajen en temas de conservación ¿verdad? los insumos hay acuérdense que les mencioné que hay muchísimas tesis ¿no? y trabajos de investigación hechos en las diferentes universidades del Perú el problema es que no son aplicados ¿por qué? porque nuestros políticos no hacen caso respecto a las recomendaciones de la gente que trabaja temas de investigación ¿no? imagínense lo de la pandemia del COVID esta pandemia que estamos viviendo ya la mencionaban los científicos un año antes que posiblemente iba a haber un brote de este de un coronavirus transmitido hacia el hombre y fíjense lo que sucedió un año después ¿no? entonces yo creo eso ¿no? necesitamos tomadores de decisiones o sea políticos que realmente estén a la altura de una sociedad interesada en temas de conservación de cuidado ambiental lógicamente para para el futuro ¿no? excelente muchas gracias tenemos otra consulta de parte de Evelio Acosta ¿cómo incentivar a nuestras autoridades a promover la recuperación de ecosistemas ya que existen investigaciones que indican que las especies introducidas en vez de mejorar empeoran muchos factores tanto del suelo como de las demás especies forestales? Hola Evelio hace tiempo que no sabía nada de ti Evelio que bueno que estés por acá bueno en primer lugar si ustedes son asesores de gobiernos locales solicitar es una reunión con el alcalde ¿no? y darle una charla indicándole cuáles son esas ventajas y desventajas o sea hay que motivar a la gente a que hable de eso y yo creo que la presencia de los jóvenes en grupos políticos es muy importante ¿no? entonces a veces se empiezan a formar grupos políticos por afinidad y todo eso pero debemos tener la madurez para incorporar dentro de nuestras charlas dentro de las charlas políticas este tema de conservación o este tema de propuesta ambiental pero que sea una propuesta que a la larga se cumpla ¿no? que no sea una propuesta para llegar a un peldaño y que al final no se cumpla pues por eso es que les decía que necesitamos políticos pues ironios muchas gracias de parte de Katy Castillo menciona con respecto a los picaflores ellos buscan algún tipo de flora específica ya que vienen a casa cuatro o cinco picaflores sí Katy utilizan o ellos necesitan flores de colores llamativos vistosos y que produzcan néctar ¿ya? hay muchas especies ¿verdad? en nuestro jardín que seguramente atraen ese tipo de animalitos ¿verdad? y lógicamente sí necesitan el néctar algo que es muy importante también necesitan proteína los colibríes también comen mosquitos pequeños insectos ¿verdad? y listo hay recomendaciones por ejemplo si quieren atraer colibríes a sus casas y son amplias por ejemplo hacer una compostera para que puedan atraer a los colibrís es una muy buena idea entonces generalmente flores tubulares que generan néctar y vistosas las salvias por ejemplo están en ese rango ¿no? las salvias las cucardas ¿no? Miguel este sí Miguel Arias tomó una foto de un colibrí aquí en la ciudad de Cajamarca alimentándose de flores de geranio imagínense entonces también son atractivas llamativas para estos animalitos muchas gracias de parte justo de Miguel Arias tenemos una consulta menciona aparte de los servicios ambientales ¿qué otros beneficios sociales trae la conservación de la biodiversidad? hola Miguel termina la tesis ya de una vez ojalá que ya y los beneficios ambientales son muchos uno que te relaja si tú observas biodiversidad en la ciudad te va a relajar eso está comprobado y hay artículos científicos que hablan de de la relación de la salud pública con la presencia de biodiversidad número uno la biodiversidad ayuda a distribuir las semillas en muchos lugares ¿no? las aves por ejemplo son unas espléndidas distribuidoras de semillas las aves también nos nos ayudan a eliminar plagas como zancudos por ejemplo molestosos y que transmiten enfermedades insectos aves nos ayudan a polinizar mamíferos que nos ayudan a dispersar semillas realmente realmente los beneficios son múltiples por eso necesitamos zonas verdes necesitamos zonas realmente de esparcimiento que nos ayuden a tener tranquilidad ¿no? entonces hay varios estudios respecto a temas relacionados a la biodiversidad y la salud de las personas gracias Miguel saludos de parte de Milagros García Machuca tenemos otra consulta quisiera saber si han realizado estudios sobre floración en el bosque seco no Mili hola este que gusto saber de ustedes chicos casi bueno todos ¿no? todos los chicos alumnos por lo menos alguna vez nos hemos visto en clase pero no no hemos hecho estudios de floración lo que estamos evaluando es lo único que estamos evaluando es ver en qué época florea cierta especie ¿no? por ejemplo Julito Chávez va a trabajar bastante con el tema del pate entonces está identificando en qué momentos florea la especie para poder identificar qué tipo de pate qué tipo de herioteca es y pueda lógicamente hacer un trabajo de investigación que tiene bastante relación con la presencia de este de este árbol el pate es un árbol en este lugar pero nos falta ese tipo de trabajos así que bienvenidas si estás con ganas de hacer esa tarea tú que estás cerquita de Selendín buena hora tenemos otra pregunta de Juliana Lisbeth Izquierdo Ríos con respecto a la conservación de las especies quisiera saber si en sus investigaciones también ha tomado en cuenta las especies acuáticas ya que como sabemos actualmente dichas especies se están viendo afectadas por la contaminación del agua sobre todo en los ríos sí la tesis la tesis de Vanessa Contreras Vanessa Contreras de Ingeniería Ambiental con ella estudiamos la presencia de peces y anfibios relacionados con la calidad del agua en el río Grande en Selendín y salió una ocurrencia de que más contaminación lógicamente menos presencia de estos animalitos entonces sería algo eso es lo que hemos hecho en el tema de agua con anfibios y peces y bueno algunas otras tesis con macroinvertebrados que las vienen realizando en varios lugares en Chota en San Pablo en San Miguel y en Selendín hay varias aquí en Cajamarca también están haciendo ese trabajo y aquí nos ayuda bastante el profesor Marco Marco Sánchez que es un capazote en estos temas de macroinvertebrados muchas gracias ingeniero por su respuesta si no hubiera otra consulta más una vez más ingeniero Manuel agradecerle por su participación en este ciclo de conferencias excelente exposición estamos seguros de que no será la primera ni la única vez no al contrario muchas gracias a ustedes por la invitación un saludo y fraterno saludo a todos los chicos que han podido ver la charla y que se han interesado la verdad que todos tienen un potencial enorme saludos a toda la gente y a cumplir la cuarentena que es lo más importante porque de esta tenemos que salir sí o sí así es muchas gracias también a todos los asistentes de parte de la organización reguladora de la calidad ambiental vamos por terminada esta exposición muchas gracias a todos vamos a ver vamos a ver